En sesión ordinaria de la sexagésima legislatura del Estado se dio lectura al tema del Pacto por México donde además se pretende efectuar las reformas legales concernientes para su cumplimiento. El acuerdo cuenta con tres ejes rectores, el fortalecimiento del Estado mexicano, la democratización de la economía y la política así como la ampliación y aplicación eficaz de los derechos sociales y la participación de los ciudadanos como actores fundamentales en el diseño, la ejecución y la evaluación de las políticas públicas. Segundo, cabe señalar que los distintos temas acordados en el Pacto por México promieren desde todas las fuerzas políticas como lo desagüe el presidente nacional del Partido Acción Nacional, Gustavo Madero Muñoz. Al señalar y reconocer la audacia del presidente Enrique Peña, al recoger las propuestas de todos los partidos políticos en la postura del Partido de la Revolución Democrática que fijó su dirigente nacional Jesús Zambrano Grijano agregó que es un riesgo pero vale la pena tomarlo y el PRD está decidiendo... Álvarez Maínez destacó algunos de los puntos que serán retomados de los distintos partidos con dicho pacto incluidas algunas iniciativas que implantó el excandidato a la presidencia Andrés Manuel López Obrador. Por ejemplo, en el caso de la plataforma de Andrés Manuel López Obrador, se retoma el tema de la eliminación del régimen de control y de su fiscal, que era el punto central de su propuesta de reforma fiscal. Se retoma el tema de la aparición a adultos mayores de 65 años, que es un gran paso después del programa 70 y más que inició en los gobiernos de acción nacional y que es un poco el surgimiento de una política social dirigida a las personas de la tercera edad que, sobre todo, se incluyó en el déficit. Una cosa que el PRD ha planteado históricamente que es el tema de la constitución política del Distrito Federal, un tema del 1% de ciencia y tecnología que yo creo que todos los partidos incluyeron. Y también, en el caso de algunas cosas, que planteó el PAN en algunos de los escólogos de Josefina, de los que más tuvieron ahí, porque la población mayor monta reconoció, de Josefina Básquez Monta, se planteaba eliminar plazas, quitarlicas y conedres y someter a los maestros a un sistema nacional de evaluación. Por dar un punto, por favor, nos estamos presentando. Recinto el equipo artículo a 4 de diciembre del 2013. Atentamente. Se contundan los artículos 62 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo.